Hola amigos, soy César Villaluz y esto es el Iceberg del Deporte. El proceso de llegar a jugar esa final fue muy largo, yo llevaba pocos años de haber debutado, llevaba un gran año, desde el torneo pasado me había tocado jugar la final contra Santos, hubo cambio de entrenador y en ese torneo llegamos a la final nuevamente contra Toluca, el equipo venía bastante bien, yo venía de estar ya en la sub-17, ya estaba en la sub-20, ya estaba teniendo llamados a selección mayor también, venía en un gran ritmo y me ayudó mucho para poder tener un buen desempeño en esa final de Cruz Azul Toluca. Pues el momento yo lo recordaba o lo visualizaba, no sé, era una jugada que me habían dado el pase largo pero que había sido cruzado y yo la paraba de pecho y pues así veía al defensa que venía Cruz Alta, que venía pues frente a mí y yo me quiero anticipar a la jugada para entrar de frente a la portería y ya viendo la jugada en el hospital, o sea veo que la jugada me la tira Lugo pero me la tira por la misma banda, entonces yo vengo ya de espalda casi viendo el balón, de reojo vi al defensa que venía, entonces igual yo quiero ganarle, anticiparle para ganarle la posición y estar pues frente a la portería, pero pues sí llego y a la hora del salto pues ya ahí es cuando tengo el choque y ya de ahí ya no me acuerdo nada, ya de ahí pues se me borró el caser hasta que iba llegando al hospital es cuando reacciono y me doy cuenta que pues no había terminado el partido, que era como un sueño que te quedas a medias y despiertas y dices bueno pues yo me acuerdo que estaba jugando una final, ¿qué pasó? y el doctor me dijo que pues fue un golpe que me había convulsionado, conmocionado y estábamos ya llegando al hospital, pues para mí ese golpe significó pues muchas cosas, no solo fue el golpe en ese momento, venía pues con muy buen ritmo, venía haciendo las cosas bien en Cruz Azul, la afición me quería mucho, lo que te da o lo que te quita ese golpe pues es poder conseguir un campeonato que en ese momento pues estábamos muy cerca de conseguirlo, se me estaba dando un buen partido, se mencionaba que podía llegar al salón de la fama de Cruz Azul, que lo que necesitaba era un campeonato porque venía siendo canterano, había quedado campeón del mundo, entonces la afición me quería y se estaba dando todo como para ser un nuevo ídolo, entonces yo creo que todo eso corta ese golpe, no solo fue el golpe en la final, sino toda la consecuencia que trajo, y de ahí pues también estuve un tiempo en recuperación, de ahí ya se dieron muchas cosas, cambio de entrenador, tuve menos minutos y de ahí pues fui perdiendo ese ritmo que había conseguido hasta ese momento. Pues yo en ese momento no recuerdo quién se me acercó en el partido, o sea yo en el partido de la cancha muchos compañeros me dicen que yo estaba despierto, pero no estaba consciente, yo no me acuerdo de nada, Torrado fue a visitarme al hospital y me decía no estás loco, porque pues te pegaron, te habían puesto el oxígeno y tú te lo jalabas y decías no, yo quiero seguir jugando, quiero seguir jugando, pero yo no me acuerdo de eso, todavía dicen que me ponen en la banca y cae el gol, cae el gol y van y festejan conmigo, y yo de eso no me acuerdo, hace poco también hablaba, platicaba con César Martínez y él me dice que estaba en la cancha y me hacía así, pero yo de ahí no recuerdo nada hasta que pues llega, bueno voy en la ambulancia, va llegando, se va echando de reversa, ya a urgencias, y ahí es cuando estoy acostado y es cuando despierto y ahí el doctor del equipo lo tenía al lado y ya es el que me dice de todo lo que había pasado, que había sido el golpe y ya estábamos en el hospital. Mi papá y mi mamá en ese momento pues siempre estuvieron ahí, ellos estaban en el estadio, estaban ahí en un palco y preocupados, en ese momento pues mi representante me comentó que les había hablado porque pues ellos no sabían qué hacer, en ese momento pues sí me ven que salgo y pues salgo mal y pues se preocuparon, entonces de ahí le dijeron que no se preocuparan, estuve nada más en observación, lo que fui ahí al hospital en Toluca, de ahí me trasladaron para Ciudad de México, estuve en observación algunos días y ellos estuvieron ahí en todo momento pues viendo que fuera evolucionando bien. Pues la eliminación para las Olimpiadas fue dolorosa porque ya veníamos de un proceso muy bueno que había sido la 17, la 20, y ahí ya se incorporaban pues ya jugadores de mucho más experiencia que era en ese momento Memo Choa, que era Landín, que estaba Santiago Fernández que estaba haciendo las cosas bien en América, entonces ya venía esa camada pues de la 17 y se esperaba mucho, se esperaba mucho de México, o sea todavía no pasábamos lo que era el Preolímpico y no se hablaba del pase a las Olimpiadas, ya se hablaba de que México pues era candidato a ganar una medalla, el equipo, muy buenos jugadores, yo creo que fue la primera selección en tener toda la base de esos jugadores ya consolidados en primera división, algunos ya estábamos llamados, ya teníamos llamados a selección mayor y todavía en ese Preolímpico faltaban los europeos, que era Vela, Giovanni, Guardado, Héctor Moreno, entonces pues para una Olimpiada pues iba a ser el equipo muy fuerte, pero yo creo que el equipo cayó en exceso de confianza desde el primer partido que fue el más importante, o que es el más importante en esas eliminatorias, pues no se nos da el resultado, luego en el siguiente también no se nos da ganar y ya prácticamente el último partido pues era todo o nada, el equipo sabía que tenía que meter goles, salió, metimos goles, fallamos mucho más, pero aún así no nos alcanzó, nos faltó un gol y el equipo pues se quedó mal, se quedó dolido y aparte que teníamos a Hugo Sánchez, que pues es un ícono en México y nos aportaba mucha experiencia de lo que había vivido y pues yo creo que tanto para él y para nosotros fue perder una gran oportunidad. Mi relación con Hugo Sánchez siempre fue muy buena, él fue el que me llama a selección mayor, es el que me debuta con selección mayor, yo venía con un gran paso con Cruz Azul, cada que llegaba a selección mayor o llegaba con la Proolímpica, pues siempre me hablaba, pues casi siempre trotaba con el grupo, el calentamiento y eso y siempre iba conmigo a la par y pues íbamos platicando de lo que había sido el partido, de cómo me veía, de cositas así y pues en el momento que él me debuta en la selección mayor, es en un partido en Estados Unidos y me habla, ya el partido iba avanzado y me dice, oye mira, pues quiero que sientas ahora lo que es una selección mayor, el poder estar ahí ahora pues es un partido importante, es contra Estados Unidos, que lo disfrutes y que sientas ahora esta diferencia con selección mayor, la verdad que muy bien, muy buena persona, platicábamos mucho y también pues dolido, de que no se hayan podido dar las cosas y por un resultado así pues haya sido cesado de su puesto en selección. Pues para mí lo que yo siento que pasó en el partido de Haití, es que nos faltó pues meter más goles, tener más contundencia, sí tuvimos pues muchos goles en ese partido, pero fallamos muchos todavía y lo que necesitábamos era eso, goles y por un gol quedamos fuera, el equipo empezó a caer en desconfianza porque el partido pues estaba muy a modo, llegábamos fácil, llegábamos luego tres contra uno o tres contra el portero y no teníamos esa calma para poder definir pues más tranquilos, con más tranquilidad y ya el saber que teníamos los goles pues nos iba a dar calma, pero desafortunadamente nos meten el gol y nos obligaba a seguir buscando más goles y el tiempo pues también no estaba a nuestro favor porque seguía avanzando. Pues para uno sí fue doloroso porque uno sabía que una Olimpiada pues iba a marcar tu carrera también y como se decía y se hablaba, yo creo que nosotros también lo sentíamos, el equipo estaba fuerte, no estaba fuerte para poder competir por una medalla y eso también como jugador pues te ayudaba para que pudiera ser visto a nivel mundial y que pudieran abrirse oportunidades para poder ir a Europa, yo creo que todo eso pues se corta ahí, no tienes ese seguimiento o ese crecimiento como futbolista y aparte que se te va una gran oportunidad porque eso nada más pasa una vez por jugador, yo creo que son afortunados los que pueden ir a reforzar otra selección así y que puedan jugar varias Olimpiadas, pero nosotros sabíamos que se nos había ido una buena oportunidad y conforme va pasando el tiempo que vas viendo lo que significa una Olimpiada pues también te duele más el no haber podido jugar una Olimpiada porque te das cuenta que ya en selección pues la exigencia es mucha y aparte que juegas contra equipos de la zona y se supone que México es la potencia, no te perdonan eso, el que hayas perdido contra equipos que a lo mejor ya no son tan fácil, contra México pues juegan diferente, pero yo creo que México pues siempre va a estar por arriba todavía de los equipos centroamericanos y nosotros dejamos ir ese pase por esos resultados, creo que para uno pues sí ha sido el peor momento. Hola amigos, este fue un capítulo del Iceberg del Deporte, soy su amigo César Villaluz y no se pierdan este y muchos episodios más del Iceberg del Deporte. ¡Gracias!